Ya te lo voy a poner al aire, pero lo que no me banco es que este viernes no haya banco. Gracias a Dios, Lisandra Dittler me va a contar por qué, Lichu, muy buen día. ¿Cómo va? Buen día, buen miércoles, ¿cómo andan? Pero muy bien, blanca y radiante, paloma, ¿se acuerda de eso? Para que la abuela tire un ratito. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Sí, sí, porque es una canción bastante vieja. Sí, 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 sí. No la escucho nunca envolver usted. ¿Usted? De temas. Claro. ¿Usted qué escucha reggaetón? No miro mucho ese canal, por eso. ¿No ve ese canal? No, de todo, no veo mucho. No, escucho de todo un poco igual, no tengo particularidad por algo. Muy bien. Lo que tiene atrás no tiene cara de banco, de arranque te digo, pero no sé, contame un poquito dónde estás. No, estamos en la bancaria, justamente para hablar con Juan Carlos Navarro, porque vos bien lo decías, este viernes no hay bancos en todo el país y aquí la provincia, obviamente que no es la excepción, pero queremos conocer por qué, por qué no había, no va a haber, digamos, actividad bancaria este viernes. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le van? Sí, se celebra el 6 de noviembre, que es el día del trabajador bancario, porque es la fecha de nacimiento de nuestra organización gremial, la asociación bancaria, por lo tanto se ha convertido en día no laborable ya desde hace mucho tiempo y no va a haber actividad presencial en los bancos. Sí, van a seguir garantizando el funcionamiento de los cajeros automáticos, pero un día no laborable en todo el país. Hablando de la actividad bancaria en general, ¿no? Y sobre todo en este año particular, ¿cómo se están manejando? Y sobre todo, ¿cuál es el balance que ustedes hacen con este sistema de turnos en los bancos? Bueno, en principio, dadas las condiciones de que no todo el personal puede estar trabajando, alguno por los resguardos que establecen los decretos, otro por el cuidado de los hijos, por no haber actividad escolar, además para tratar de evitar aglomeración de gente dentro de las sucursales o entre la misma cantidad de empleados, hoy tiene un resultado en el sentido de que se establece a través de turno y de esa manera se puede trabajar o por lo menos ir avanzando todo. Esto va a ser hasta que la pandemia llegue a su fin y ahí se habilitarán todas las alternativas y el funcionamiento normal de la actividad bancaria. Hoy se hace complejo en algunos momentos, ¿no? ¿No se podría tomar como una nueva modalidad esto que ya quede? Creo que no, porque primero, yo creo que mucha gente recurre a la parte presencial y va manejando los tiempos de acuerdo a las situaciones laborales que tienen, porque también hay restringida la situación laboral por otro lado. Y segundo, el tema de turno te condiciona si vos querés hacer un trámite en el día por algo específico. Nosotros preferimos que vuelva todo a su normalidad porque también garantiza la situación de los puestos de trabajo de los compañeros. Porque esta situación, si se mantiene y se deja sin efecto el tema de la pandemia, creo que puede afectar puestos de trabajo de algunos compañeros. Por otro lado, hablando de la situación salarial, ¿cómo está el estado de la paritaria de ustedes? Bueno, nosotros habíamos firmado un acuerdo de un 26% en cuatro etapas. La última la percibimos ahora con los haberes de octubre. Según la inflación que puede surgir ahora del mes de octubre, estaríamos prácticamente empatados con lo que sería la inflación. Por lo tanto, habría que discutir por el mes de noviembre y el mes de diciembre que es lo que quedó acordado dentro de las actas que se estableció. Por lo tanto, creemos que ahora en el transcurso del mes de noviembre, a fines de la segunda quincena del mes de noviembre, habría una reunión entre las cámaras empresarias y la asociación bancaria para establecer un porcentaje estimativo de lo que sería la inflación del año y ajustar en el mes de enero, cuando ya se sepa, la inflación definitiva del año 2020, que es el periodo que la bancaria arregla, arregla desde enero a diciembre. Eso fue lo que se acordó y también se acordó una gratificación por el Día del Bancario, que también se viene abonando todos los años, que se abona entre hoy y mañana en función de un acuerdo salarial que se llegó en su oportunidad, que no solamente el día es no laborable, sino también los bancarios perciben una gratificación. Ustedes que están en el tema, ¿cuánto se estima que sería la inflación de este año? Y nosotros calculamos que si llega a un 26% ahora en el mes de octubre y manteniendo la proyección de un 3% estimado, si llega a un 6% sería un 32 o 33% estimada la inflación de este año. El gobierno en el proyecto del presupuesto estableció para el año que viene un 26, un 29%. Por lo tanto, ha bajado mucho con respecto a lo que fueron los dos años anteriores, que estuvimos en el 50 y pico y 48, pero todavía estamos lejos de una situación normal en este país. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bien, Juan Carlos Navarro, titular de aquí de la Asociación Bancaria, seccional Paraná, obviamente. Bueno, dando a conocer esta información importante, sobre todo para este viernes, Horacio, no hay actividad bancaria en el país, aquí en Paraná, para aquellos que tengan que sacar turno, bueno, a tenerlo en cuenta, ¿no? La actividad de los cajeros va a estar asegurada, eso sí. Con la capacidad de los 100 pesos, llegás al sábado y no te queda ni 10. Pero bueno, ojalá que así sea. Entonces, mañana es el último día hábil, para dejarlo en claro, hoy y mañana. Mañana es el último día. Después, fin de semana largo bancario, vamos a decirlo. Gracias, Lichu. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí está Lisandra Ditla, entonces, desde la bancaria, donde se hizo un repaso, no solamente el anuncio de que no hay actividad del día viernes, sino así también todas las otras actividades, entre ellos, lo que ha sido la paritaria. 7% le dieron de incremento a los docentes universitarios. 7%. Y el sindicato aceptó, los 3 sindicatos.